El verano es sin duda más soleado cuando pagas menos. Y claro, Walmart tiene mucho que ver con eso. Como en ese fabuloso asador que los tiene a todos con la boca abierta. O esos muebles de patio que están disfrutando de lo lindo. Yo creo que me toca a mí, ¿no? Una buena vida. Con Rollbacks en miles de tus artículos favoritos, va a ser un fabuloso verano por menos. Ahorra más. Vive mejor. Walmart.